hola lindones y lindones como están decididamente hoy estamos en la ciudad mi ciudad preferida que es lucerna hoy les voy a enseñar un poquito de lucerna y vamos a almorzar en un paquito que tiene más de 100 años que antiguamente caminaban al vapor y conociendo suiza claro seguramente ya no es más al vapor pero como así como suiza es un país que tiene mucha tradición y mantiene fuera su tradición estos vaquitos ahora todavía siguen navegando y sobre todo dan una cantidad de variantes para disfrutar hoy vamos a ir vamos a conocer un poco la ciudad desde afuera es decir desde el lago almorzando en un restaurante que ofrece almuerzo y bueno entonces bienvenidos mis amores otra vez otro de otro vídeo más en mi canal y mis amores como ustedes saben ya estuvimos navegando por el lago de lugano ahora este es el lago de este lado justamente le llaman el lago de los cuatro bosques es muy muy grande y como ven es el baquito que vamos a coger que encima que vamos a dar la vuelta también vamos a almorzar ustedes saben que yo cumplí 50 años hace poquito y entonces la familia de mi esposo me regaló unos bonos para yo conociendo que saben que lo que más me gusta a mí sobre todo es estar en la calle pues entonces dije bueno qué buen modo de disfrutar de un día maravilloso compartir con ustedes y encima hacer utilidad de este regalito que me encantó y vamos a disfrutarlo juntos este es el baquito que vamos a coger que no es muy chiquito es grande y es bastante lo han modernizado muchísimo y bueno vamos a ver qué tal y después le voy a enseñar también un poquito la ciudad y quiero a ver que ustedes me en sus comentarios si les gustan mis vídeos el último la calidad estaba muy malo y yo diciendo disculpen es que no hay y es que no limpie el poquito no y entonces estaba sucio y entonces yo uso siempre mi cámara y también uso el celular no ahora por ejemplo tú con el celular y la cámara la uso para cuando estoy caminando cuando estoy enseñando la ciudad entonces mis amores vamos a ver qué tal nos va este día de hoy esta aventura que vamos a hacer hoy es para mi primera vez que voy a hacer algo así por lo menos en este lado de esta parte de lucerna pero bueno lucerna es una ciudad fantástica les va a gustar a mí me gusta realmente muchísimo y es una de las ciudades que más conozco aquí en suiza así que veremos qué tal vamos a disfrutar primero del barco de la cena y después le voy a enseñar un poco la ciudad así que mis amores quédense aquí con su youtube hola mis amores como ven seguimos ya salimos de lucerna eso es usted antes no le dije pero este este barco es bastante moderno no es de los antiguos como lo pensaba no sólo no lo sabía discúlpenme y nada es muy lindo no ustedes saben que es donde están las personas no se puede grabar por eso viene aquí un poquito apartada porque como ya está haciendo frío todo el mundo está cogiendo el calorcito ya a pedir la comida después le hago fotos del menú y bueno entonces vamos a estar aquí en el barquito una hora y una hora y media más o menos yo lo voy a ir firmando un poquito un poquito de todo el recorrido y después yo lo voy a si puedo no vamos les enseño como es la comida el menú y así que mis amores entonces ustedes dejen sus comentarios si les gusta si hay algún lugar que ustedes quieran conocer de suiza me lo dicen me lo dejan saber que si yo puedo claro lo voy a recorrer vamos entonces a cenar y después entonces me sigo contando a ver qué tal qué tal está todo pero estoy muy feliz de que pueda hacer esto porque ya llega el ambiente no se puede hacer o sea este barco este barquito es un restaurante o sea sólo para comer si te subes aquí tienes que comer por lo menos beber algo y es todo el año no pero ya hay muchos que ya les sólo están pues sólo esperamos ya terminaron incluso que yo quería hacer pues sólo hasta ayer pero bueno después cuando hay mucho frío pienso que viene muy poca gente entonces yo quería aprovechar esta oportunidad y bueno vamos a ver qué tal bueno Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 A todos los 136. Yo les doy las gracias a seguir conmigo en esta aventura de verdad. Bueno, mis amores, ya dejamos el barquito, ahora vamos a caminar un poquito en la ciudad, la ciudad de Lucerna, yo la conozco muy bien, vengo mucho aquí. Y bueno, ya empezó todo el mundo a mirar a esa loca, vamos a caminar un poco la ciudad para que ustedes la vean, bueno, aprovechando que no hay mucha gente, porque como está todo el mundo todavía de vacaciones y además hoy es lunes y miren qué tiempo maravilloso, ya estos días ya son los últimos días que va a haber de sol, pero bueno, esta es una pausita que se hace siempre entre el otoño y el invierno, a pesar que hubiera unos días que ya cayó nieve, porque ustedes saben que en mi campito, en mi campo ya cayó nieve, por lo menos en la montaña e incluso yo pienso que si no me equivoco yo leí que ya hay una o dos estaciones de esquiar que están abiertas y miren, aquí les enseño para que ustedes vean, ay que son maravillosos. La ciudad de Lucerna es una ciudad grande, ciudad como ciudad es bastante grande, pero seguramente no tan grande como Zurich o Berna, pero es una ciudad también muy importante de la Suiza central, porque Lucerna pertenece a la Suiza central, se habla siempre alemán, para los que no saben, claro, los que no viven aquí en Suiza y yo siempre que venía aquí cuando yo ya no vengo mucho porque ya no salgo tanto como antes, bueno ustedes saben, 50 años, yo ya no vengo mucho como antes, pero a veces vengo siempre a comprar, a veces encuentro amigas o si vengo a hacer algo específico, a la peluquería vengo aquí, mucho también, mucho, bueno en el último tiempo poco también, pero vengo de una dominicana que tiene su salón aquí en Lucerna, y bueno a mí me gusta Lucerna, me gusta sobre todo en el verano, aquí con el lago, como todas las ciudades de Suiza, Lucerna también tiene lago, un lago bastante este que navegamos ahora, que llega hasta casi llegando a la frontera con Italia y se llama el lago de los cuatro bosques porque atraviesa cuatro cantones y yo estoy preparando una serie de historias de Suiza y este lago es muy importante aquí en Suiza y yo se los voy a explicar en una serie que estoy preparando que habla de Guillermo Ter y como este lago también hubo un papel muy importante en la historia de Suiza y bueno estoy preparando la serie de cinco capítulos, cuando la termine la van a ver y van a ver que este lago es muy muy importante en la historia de Suiza, es uno de los más importantes históricamente digamos, ¿no? 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 Ahora vamos a entrar a la parte vieja de la ciudad de Lucerna, que también es una parte muy importante de la ciudad, la parte vieja, la parte vieja como dicen, como la Habana vieja, la parte de la ciudad vieja, que se le llama también así, y pues, entonces este es el lago de la callecita que está al lado, aquí se le dice promenade, siempre se le dice Suiza, y bueno, no vamos a verlo todo hoy porque ustedes saben que no quiero hacer vídeos tan largos, pero sí las cositas más importantes, ya vieron el puente de madera, que un año se quemó y lo volvieron a hacer muy rápido, ya se los enseñé, y entonces vamos a ver la parte de la ciudad vieja, si mis amores, y después ya nos regresamos a mi campito porque no quiero que me coja el tráfico. ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, mis amores, es una opción de recorrer Lucerna, si quieres conocer la ciudad y tienes tiempo, estos trencitos azules, te pueden dar una city tour para ver un poco la ciudad, ¿no? Pienso que en todas las ciudades lo hay aquí en Lucerna, para que ustedes lo sepan, también los hay, si ustedes quieren dar una vueltecita con el trencito, yo no lo voy a hacer porque no tengo tiempo, pero es siempre una buena, es siempre una buena variante, ¿no? Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No quiero hacer videos de una hora como antes Pero aquí les dejo con el fondo de Lucerna Y a la próxima de su YouTube preferida ¡Chao! ¡Cuídense mis amores! ¡Chao!